La Audiencia Nacional ha dictaminado que se deben devolver a Coldo y a su esposa, imputados en el caso de presunta corrupción, la moto y el coche que les incautaron cuando fueron detenidos el pasado febrero, según reporta El Independiente. A pesar de que el juez Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción argumentaban que los vehículos podrían estar vinculados a actividades delictivas, la Sala de lo Penal ha considerado que no hay motivos suficientes para retenerlos. Esta decisión marca una pequeña victoria para Coldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, quien ha estado luchando en los tribunales para recuperar sus pertenencias. El caso, centrado en contratos de mascarillas y presuntas mordidas, se encuentra en pausa mientras la Unidad Central Operativa, UCO, analiza la información recopilada durante los registros.